Ven, 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 ya viste? Hola, buenas, ok, pues ya es jueves aquí en Palo Vlogs y esto quiere decir que es jueves porno. Hoy estoy en muy buena compañía de la señorita Victoria Volkova. Ella es una youtuber, pues ella hace videos de maquillaje, de repente hace tags, de todo un poco, o sea, hay maquillaje, hay de mi vida, hay de viaje, de todo un poquito. Y aquí Victoria es una chica trans, bueno, explica tú lo que es trans. Bueno, o sea, yo siempre, para términos como de este video y otras cosas, sí siempre digo soy una chica trans, pero normalmente solo digo soy una mujer normal, equis, porque eso es lo que soy, ¿no? Pero bueno, trans se refiere a que soy transexual y es porque no estoy cómoda con el sexo que se me asignó al nacer, mi mente y mi cuerpo están separados. Entonces hice cosas para que podían estar bien, por ejemplo, estoy en hormonas. Ajá, ¿sigues en hormonas todavía? Sí, es algo permanente, las hormonas es para siempre. Ok, para estar bonita, guapa y con cabello hermoso. Y tan bonita, chú. Ya ven. Me estaba preguntando a un amigo de España, le dije, oye, si me voy a vivir a España, ligaría ya. ¿Tú crees que ligaría en España? Sí. O sea, porque tengo una amiga que se fue a España y me dijo, güey, ligué muchísimo, pero es que mi amiga es súper, o sea, latina tipo Sofía Vergara. Morena, chichotas, culote, chaparrita. Bueno, yo soy un poquito más alta, soy flaca, pero pues no sé. O sea, las mujeres trans tienen su público, como todos tenemos nuestro público, digo yo. Pues espero, porque aquí en México no. ¿Tú crees que existe un estigma en contra de los hombres heterosexuales que se ven atraídos por mujeres trans? Sí, yo creo que muchísimo, porque se les cataloga como gay. Exactamente. Cuando no tenía el caso, o sea, de hecho, cuando yo tenía novio, me decían, oh, entonces tu novio es gay. Y yo, pues no, porque si fuera gay, andaría con Pablo y anda conmigo. Sí, es cierto. Es que yo, por ejemplo, yo como gay, yo no me siento nada atraído sexualmente por ti, o sea, si aprecio, es muy guapa. Muy guapa. Pero no me siento absolutamente nada atraído sexualmente, pues porque de una mujer es que no hay de otra. O sea, y ahí viene una siguiente pregunta. ¿Qué es la diferencia entre la identidad sexual y la orientación sexual? Porque tú eres una mujer trans heterosexual, pero también, por ejemplo, puede haber una mujer trans bestiana. Que es gay, sí, exacto. La identidad sexual es cómo tú te identificas, o sea, eres niño, eres niña, eres un perro, ¿quién eres? O sea, identidad sexual se refiere a quién eres. Incluso puede haber algo entre medio. Exacto, o a lo mejor no te identificas con ninguna de las dos, no eres ni hombre ni eres mujer, punto. Y también es respetable, creo. Y la orientación sexual es quien te gusta. O sea, si te gustan los hombres, si te gustan las mujeres, si te gustan los dos, espero que no te gusten los animales. Ay, no, eso sería un problema. ¿Aparte de las hormonas, te has sometido a alguna operación para variar tu físico? Todavía no. Tengo planeado para el próximo año mi cirugía de cambio de sexo, que también aguas, porque no todas las personas trans quieren cambiar de sexo. Exactamente. O sea, se quieren perder el pene, digamos. Exacto, y porque definitivamente creo que lo que tienes entre las piernas no te define como persona, ni como hombre, ni como mujer. Porque puede haber mujeres trans que les gusta su pene y aún así deben ser consideradas mujeres. ¿Cuántas mujeres les has visto la vagina? ¿Cómo sabes si realmente tienen vagina? Pero bueno, yo sí voy a hacerme la cirugía de resignación de sexo. Me urge, me urge ir al antro y de repente así en el baño y yo, eh. Sí, te juro. Es que de verdad hay veces que pierdes muchas oportunidades. Pues sí, ¿no? Porque pues no puedes. La otra vez me fui a graduación de una amiga y vi a un chico que me gustó muchísimo. Y entonces él es el güey y se me acerca y así como, hola, ¿cómo estás? Y me empezó a ligar. Para no saber ese cuento largo, me terminé yendo con él a otra fiesta y después fuimos a su casa. Pero después yo, fuck, o sea, el dude quiere tener sexo. Sexo, claro. Y yo no se lo voy a poder dar porque no sabe que soy trans. ¿Y se lo dijiste? No, estaba a punto de decírselo, pero me dio miedo. Dije, ¿qué tal si se pone agresivo? Es que sí, ese es el problema. Porque esa es otra. ¿Tú crees que, imagínate, tú te haces tu resignación de sexo, tú ya, pues, es invisible tu transsexualidad? Yo, sinceramente, yo te conozco y yo nunca pensaría de ti. Específicamente nunca pensaría que, pues, naciste con un niño. Hombre. El punto que quería es, ¿tú quieres que en algún momento tú tienes la obligación de alguna manera de contarle a alguna persona que tú eres transsexual? Mira, depende. Hay veces que las personas ya me ubican por mis videos, o por tele, o por radio, o por revistas, o cualquier cosa. ¿Sabes qué? Es ventaja y también es algo triste porque de pronto es como, les digo, soy vlogger. Estamos conociéndonos, no sé, digamos que en Tinder o algo así. Entonces, el dude luego, luego me empieza a stockar en Google. Y entonces se entera de que soy transsexual. Digamos que por el medio no tan correcto. O sea, creo que las personas cuando dicen, soy trans, se imaginan así como a un machote con pelo en el pecho vestido de mujer. Y una perrota, además. Sí, exacto. Y que quieren ponernos en cuatro. Y entonces es como, dude, conóceme primero y ve que no soy diferente a las demás mujeres que hay afuera. Digo, sí tengo una historia diferente, pero nada más. O sea, creo que si me tratas, no te vas a dar cuenta. Porque también he salido con chicos de Tinder, no les he dicho a la primera cita, y actúan perfectamente normal. Y dicen, quiero salir contigo, me gustaste mucho. Entonces, después de la segunda cita sí les digo que soy trans. Pero no porque sea una obligación, un deber, sino porque quiero que conozcan quién soy. Es que en realidad es lo que dices. O sea, porque mucha gente diría que si no lo dices en la primera cita se engaño. Yo sinceramente lo veo como, en la primera cita no me haces hablar de tu... Exactamente. O sea, no hablas de toda tu infancia, de todo lo que pasó. Vas hablando de las cosas básicas, pues cuál es tu color favorito y esas madres. Qué lugares te gustan. Pero es como, yo siempre les pongo el ejemplo de los hombres. Es como si tú me dijeras, hola, soy Adrián y me mide 5 centímetros. Y es como, pues ni modo, o sea, ya, es un momento para saber ese tipo de cosas. No es como que te lo pueda ocultar y no es como si nos fuéramos a casar y nunca te lo hubiera dicho. Claro. Pero sí se enojan, se enojan. Sí, sí, eso me lo imagino. Es que por eso te lo quería preguntar. Y otra pregunta era, tú tienes la fortuna de que te ves muy bien, te ves completamente femenina. Pero hay otras mujeres que no se ven trans, que no se ven tan femeninas y de repente sí se les nota más. Y mucha gente como que busca mucho el tema de su masculinidad, su menos feminidad. Incluso cuando todavía tienen su aspecto de hombres. Pero lo que muchas personas no saben es que tú siempre has sido una mujer. Sí, y no respetan. O sea, por ejemplo, ahorita que fue lo de Caitlyn Jenner, todo el mundo le sigue hablando de él. Y es como, podrás verte masculina, pero no es él. Hay mujeres que se ven igual de masculinas, déjenme decirles. Hay mujeres que también tienen bad vibes. Hay mujeres que tienen problemas hormonales, tienen la voz más gruesa. Y que eso no les quita su femenina. Sí, exacto. ¿Has experimentado alguna vez, y esto es algo que yo creo que sí debe de pasar, transfobia dentro de la comunidad gay? O sea, que te dicen, ¿por qué quieres ser niña? Es que no tiene sentido. Sí, ¿sabes qué? Siento que tiene que ver mucho con que muchos gays son misóginos. No te gustan las mujeres, pero de verdad como que hasta repudias y te das con la mujer, ¿sabes? No digo todo, todos mis amigos son gays, ¿verdad? Pero he conocido muchos casos en donde dijeron, ¿pero por qué renunciaste a ser hombre? Y yo, ¿qué? Y que nunca lo fui, de verdad. Y aparte, no quiero renunciar a ser mujer, digo, ¿no? Sí, exacto. Es como, no quiero renunciar a poder vivir mi vida como la debo de vivir. O inclusive que no entienden el tema, entonces para ellos eres un hombre, eres tan gay que te vistes de mujer. O sea, eres un gay tan gay, tan gay, que ya ni siquiera eres vestida, ya eres como ya sobrepasaste el vestida. Eres lo más gay que hay. Eres lo más gay que hay. Y no está mal, porque pues somos una comunidad y no soy gay ni lesbiana, pero aún así, ¿Quiénes son todos mis amigos y por qué no debería de ayudarlo? Y a mi última pregunta, ¿tú crees que saldrías con un chico trans? Justo la otra vez estaba pensando, siempre, siempre, siempre estoy pensando en esa respuesta. Pero sí, de hecho sí, yo creo que sí. No sé cómo le haríamos en el sexo, la verdad. Sé que hay maneras, sé que a lo mejor le extrañaría un poco el pene. Pues el pene es el pene. Yo le hice a chicos trans que yo... Están guapísimos. Y a mí si me lo preguntan, yo me lo llevo a preguntar y yo creo que sí podría ser con un chico trans. Digo, la verdad es que ahí te las arreglas como puedas. Para el pene yo lo tengo yo, o sea que... Había una pareja trans que estuve siguiendo los pasos de ellos. Arin y Katie se llamaban. Sí, a lo más que me llamaban. Y Arin después como que cortaron y ahora está con un chico y es como de... ¡Ah! ¡Está muy guapo! Si fueras ha sido todo por el video de hoy, muchísimas gracias. Ay, bebé, a ti, qué bueno que viniste. No se olviden de darnos un pulgar arriba si les ha gustado el video. Compartirlo con todos sus amigos en todas sus redes sociales. Y seguirnos a nosotros en nuestras redes sociales que estará en la descripción. Igualmente yo estoy viendo todas como Pablo Vlogs y ya está como Victoria. Suscribanse al canal si no lo han hecho y yo les veo el lunes por aquí en Pablo Vlogs. Vale, se cuidan y chao. Bye.